Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Hoy venimos a presentar otra actividad que organizamos desde la Concejalía de Infancia y Juventud. Es una actividad que llevamos ya tiempo dándole vueltas y una actividad novedosa que hasta ahora no habíamos realizado. Esta actividad es un evento que constará de diferentes actividades que luego explicaré y se ha organizado en colaboración con la Asociación ACME, a la que le tengo que dar las gracias personalmente por la colaboración, porque han estado al pie de cañón y han colaborado de manera desinteresada totalmente. Bueno, como decía, esta actividad se denomina Semana del Orgullo Friki y se prolongará entre los días 21 de mayo hasta el día 25 de mayo, finalizando el propio 25 de mayo, que será el Día del Orgullo Friki. Es una actividad presencial. Hemos optado por esta modalidad porque, después de un año de pandemia, no podemos dejar atrás todo lo que hemos vivido, pero sí que queremos un poco retomar esa normalidad que había anteriormente, seguir adelante siempre con responsabilidad y con compromiso, respetando las medidas sociosanitarias. Y hemos querido optar por esta modalidad también para que las personas jóvenes podamos conectarnos e interrelacionarnos entre nosotros. Como decía, esta Semana del Orgullo Friki consta de diferentes actividades y empezará el día 21 de mayo. Esta primera actividad será el Juego Adivínalo, que es un juego que se proyectará a través de nuestras redes sociales, en el que se publicarán diferentes emoticonos, imágenes, vídeos, de películas, series, personajes, libros, de temática un poco friki, como el nombre del evento indica, y nuestros seguidores tendrán que interaccionar con nosotros y resolver estos enigmas de emojis. La persona que responda a todos de manera acertada o el máximo y de manera más rápida se llevará un premio. Ese mismo día también realizaremos una charla de Twitch, donde se hablará sobre los videojuegos, el papel de la mujer en ellos y un poco trabajar esta temática. La siguiente actividad que se realizará será la del día 22 de mayo, que es el grueso de este evento, y se denomina Tardeo Friki. En él se organizarán una serie de puestos, donde habrán consolas de Xbox, de PlayStation, donde se jugarán juegos como el Just Dance y otros muchos, donde la gente podrá ir y participar. También tendremos juegos de mesa, un taller de Hamabits y otras actividades que quien esté interesado podrá visitarlas. Otra de las actividades que se presentan es un taller de creación de videojuegos, que este sí se ha adaptado a modalidad online por las circunstancias del mismo y se realizará desde el día 21 hasta el día 28 de mayo. Y por último, ya centrando la atención en el día 25, que es el día del Orgullo Friki, como decía, instaremos desde nuestras redes sociales a que la gente nos comparta las fotos más frikis que tenga y divertidas, y luego abriremos un portal, publicaremos un enlace en el que la gente podrá acceder de manera online al Museo Arcade Vintage de IBI, que es el primer museo arcade de toda España y que, además, lo formaron gente de aquí, de Petrer. Entonces, esta es toda la programación del evento de la Semana del Orgullo Friki, una programación, como decía, novedosa y con la que se ha contado colaboración de la Asociación ACME, siempre, como decíamos, respetando las medidas en la presencialidad. Y, nada, invitamos desde la concejalía a todas las personas que les interese este mundo y a las que no también, para que lo conozcan, a participar, a involucrarse en esta Semana del Orgullo Friki y cualquier información que quieran recibir pueden escribirnos al correo de la Concejalía de Infancia y Juventud, juventud.peter.es, y ahí le informaremos de todo. La charla será a través de una plataforma que se denomina Twitch y será online. La hora, te la digo ya, pues la hora está sin concretar, así que lo publicaremos en nuestras redes sociales. Y se prolonga hasta las ocho y media. Es verdad que se me olvidaba recordar también el propio día del tardeo, habrá una murder party, que es un cluedo en vivo, que también quien quiera participar es un cluedo en el que se ha adaptado toda esta actividad para respetar las medidas, como decíamos, con distancias, con mascarillas, sin contacto, y será también presencial ahí en el propio casal de la Concejalía de Juventud. Y, nada, quien quiera participar, el cluedo será desde las ocho hasta las once de la noche. Intercomarcal Televisión. Per a tú. Per a tots.